Bueno, en serio deciría que la calle principal hubieran tiendas de ropa. La realidad es que si quiero comprar algo, tengo que ir al área de Denver. Mientras más cosas tengamos en el centro, va a ser mejor para Fort Morgan. Va a atraer a más gente. No se llevarán el dinero a otros lugares. Lo gastarán en su propia ciudad. Es muy importante tener una calle principal, vibrante y con vida. Tiene que haber una variedad de tiendas para que la gente la use como un destino. Noté que hay cuatro lugares en el centro para comprar un sombrero vaquero. Me encantan esos sombreros. Pero necesitamos otras cosas también. Necesitamos otras cosas. Por eso es importante que Fort Morgan diversifique su economía. Y eso es lo bueno de China Group. El hecho de que C.C. Charles hayan visto este nicho interesante y se arriesgaran a abrir esta tienda es algo valiente. Tenemos la única tienda de ropa urbana y a la moda en Fort Morgan. China Group lleva el nombre de la calle donde crecí en Mississippi, pero no tenemos la opción de conseguir ropa a la moda por aquí. Por eso decidimos abrir China Group Apart. Queremos tener cinturones hermosos, cosas de diseñador. Eso es lo que queremos, como esas botas o los zapatos que tiene él. Nadie tiene cosas así y ustedes no compraron eso por aquí. Nos mudamos hace tres años para estar más cerca de mi madre. La comunidad ha sido buena con nosotros. Como una pareja joven, abrir juntos nuestro primer negocio es muy estresante. Tenemos tres hijos. Tienen cuatro, tres y dos años. Es muy importante que la tienda tenga éxito porque quiero dejarles algo a mis hijos. Quiero entregarles algo, algo que yo no tuve, para que así la vida sea un poco más fácil para ellos. Abren a las once. Todavía tenemos tiempo. Hablemos de esta tienda por un minuto. Necesita ayuda. Nunca habría notado que es una tienda de ropa. No, es muy atractiva. Está en el mismo lugar que la tienda de helados. Ya trabajamos en esta calle y se ve increíble, pero tenemos que hacer que este edificio combine con lo que hay al lado. ¿Son ellos? Oh, son ellos. Son ellos. Muy bien. Vamos. Hola, chicos. Mi nombre es Dave. Hola. ¿Cómo están? Bienvenido a todos. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a usted. Bienvenido a todos. Mucho gusto. Nos han hablado mucho de ustedes. Empresarios jóvenes, dueños de un negocio en la calle principal. Por eso... ¡Vamos a renovar su tienda! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Digan algo! ¡Me encanta esto! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Eso es lo que quiero escuchar! ¡Es asombroso! ¡Muy bueno! ¡Eso suena bien! ¡Sí! Esto es lo que podemos hacer. Podemos venir aquí y ayudarnos a llevar esta tienda al próximo nivel. Estoy muy entusiasmado ahora, viejo. Los he visto trabajando, rogando para conseguir esto y al fin está pasando. Es muy bueno. Muy bien. Vamos a ver su tienda. Desde aquí, personalmente no veo que sea una tienda de ropa. Cuando pasas, no se siente moderno, que es lo que queremos que suceda. Sí. ¿Verdad? Entonces, para atraer a los clientes al nuevo China Grove, creo que tenemos que cambiar su logo para que combine con el resto del espacio renovado aquí en la calle principal. Si pintamos el frente de la tienda con toques de color, podría atraer a otros negocios. Y así, cambiar todo el exterior para que la gente cuando lo vea diga, ¡ay, qué es ese lugar! Entiendo, ya veo. ¿Podemos entrar? Claro. Sí. Este edificio es largo y estrecho. Sí. Sí, tengo que comprar. Esto es bonito, me gusta. ¿Bien? Ay, para mujeres y hombres. Muy bien. Tenemos el punto de venta por allá. Sí. ¿Y qué hay atrás de eso? Bueno, aquí atrás hay un área de descanso y de negocios. Y nuestro baño es el vestidor. Ya veo. Ah, está bien. Cero sentido de la moda. Cero. Si no son unos jeans con una camisa negra, no lo sé. Pero, lo que sí sé es cómo maximizar el espacio y puedo renovar todo esto. No hay motivos para no ocupar todo el espacio hasta el techo. Con gabinetes hermosos que ocupen ambos lados hasta abajo. Vamos a maximizar su capacidad de mostrar los productos en toda la tienda y haremos otro punto de ventas. Tenemos casi tres metros aquí y vamos a usar cada centímetro. También creo que podemos maximizar ese espacio trasero y poner unos vestidores allá atrás. Porque queremos que la gente se pruebe las cosas, las compre, vuelva y compre más. Eso es. Ustedes son modelos a seguir. Al comenzar un negocio, les están diciendo a otros jóvenes, escuchen, no se tienen que ir de Fort Morgan. Pueden quedarse a trabajar aquí. Si nos ayudan a sacar la ropa y todo de la tienda, nosotros traeremos a nuestro equipo. Vamos a demoler todo hoy, ahora. Claro, muy bien. De acuerdo, seguimos las cosas de aquí. Queremos que Charles y Ceci puedan demostrarles a las personas de Fort Morgan que sí se puede crear un negocio en la calle principal y tener éxito. Si este negocio no es un éxito, no va a haber otros negocios en este lugar.